Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. Uno de los mercados más importantes de Acapulco, Guerrero sufrió un incendio. Se trata del mercado central, el cual aproximadamente a las 2 de la madrugada se tornó en llamas. Hasta el momento se sabe que el accidente inició en una bodega donde se guardaba pirotecnia. Al momento del percance, nadie se encontraba en el lugar y se reporta saldo blanco. El actual ministro de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, anunció que va a participar en el nuevo proceso de elección de ministros. Destacó que tras más de 40 años en el servicio público y 24 impartiendo justicia, considera que tiene la experiencia necesaria para continuar ocupando el cargo de ministra. El día de ayer, jueves 17 de octubre, Israel dio a conocer la muerte de Yashin War, líder máximo de Hamas, quien es considerado uno de los principales autores intelectuales del ataque sufrido en Israel el pasado 7 de octubre de 2023. Su muerte la describen como un verdadero logro militar en la franja de Gaza y su siguiente paso es rescatar a los rehenes que siguen secuestrados. Y en el ámbito deportivo, Aleko Iraragorri se convierte en el presidente más joven de la Liga AMX. Aleko de tan solo 24 años tomará la batuta del Club Santos Laguna. Es una decisión revolucionaria por renovar el equipo. Su padre, Alejandro Iraragorri, decidió que su hijo tomara presidencia del club. El joven cuenta con una pasantía de marketing digital en el Atlético de Madrid y un máster de marketing deportivo que cursó en Madrid, España. Gracias por escucharnos, les informó José Alberto García. Noticias del Heraldo de México.